Estamos abriendo los mini fecundadores. Estos son fecundadores, son mini colmenas. Esta es una colmena normal dividida en cuatro. Acá hay cuatro reinas y en esta reina de acá, miren cómo ha producido. ¡Wow! Esto lo vamos a sacar, ¿ya? Esta es una buena señal que dice que yo he tenido suerte, que encontramos una colmena allá con miel. Así que imagínense nomás lo que nos toca ahora. Claro, el problema es que esta es una mini colmena, ¿ya? Ya. Esta es una mini, sí. Este es, ¿ves? Miren, esta es la miel selladita. Este es un... ¿Se atreve a sacarse la careta, no? ¿La careta? Yo creo que sí. Ah, ah, se abre nomás el camión, ¿eh? Se abre un poco. A ver, a ver, firma bien, ¿eh? A ver, firma para ver este... ¿No estás pica, ni, ah? No, que me pique en el nervio nomás donde estoy enfermo. Ahí está. Ah, miren, ¿ah? Ahí, por ahí no va a abrir. No, ahí nomás, ahí nomás. Entonces, miren, cójase esta, esta, mire, esta bolita de... Directo a la boca. No, no. Así. Ahí está, ya. Miren. Ahí, ahí ve. Ya está. Toma, todo, métalo a la boca, todo. Con todo cera, ahí está, ya. Ahora cerramos. Ah, miren. Very good. Ese nivel de abejita que estamos tranquilos. Y ahora sí cierra, abejita. Ya, traiga, cerramos acá. Imagínense, imagínense comer miel de abeja acá en el mismo panal. Ah, miren, directo. Estamos en Chaparritas, Vizca, Jamarca, y con nuestro gran José, que nos visita desde Virginia. Virginia, y saludos a la familia allá. Saludos a Sarita, a Walter también, a mi yerno y a mi nuera, ¿ok? A mis nietos y a mis hijos, a todos. Los quiero mucho y ya les voy a explicar en persona la experiencia que estoy pasando. Qué lindo, miren, ah. Miren. Amigos, esta es una mini colmena, una colmena de fecundación de cuatro reinas, ¿ya? Son cuatro reinas y miren cómo está, que ha sobreproducido aquí. Ya, vamos a arreglarla entonces, que la media quería mostrar y que nuestro gran José, el coleguita, disfrute in situ de lo que es, cómo ellas sobreproducen, por ejemplo, han hecho sobrepanales aquí y ha sido lo mejor. Gracias, Chaparritas, Vizca, hasta... Nos ha pasado y me ha pasado a mí especialmente. Hasta Virginia, Virginia, ¿no? Caramba, gracias por visitarnos, José. Qué buena vida. Gracias, papasmita. Chaparritas, Vizca. Chaparritas, Vizca. Epa.